Buenas gente, estamos en Dishonored 2, capítulo 10 o 11, no lo sé exactamente, y estamos en el barrio de Aventa. Hemos comprado aquí un par de cosillas más en el mercado negro, algunas mejoras, he puesto para la mejora de los talismanes, poder llevar más. Ahora mismo llevo 10 talismanes, no creo que pueda poner más mejoras aquí, pero bueno, y esto de crear talismanes requiere creación de talismanes, que es un poder o algo. Será este, ¿no? Sí. ¿Cuánto cuesta? Creo que lo voy a usar, ¿eh? Creo que lo voy a usar. A ver, compramos esto, puedo crear talismanes con cierto riesgo de corrupción. Los efectos de los rasgos son acumulativos, si usas un rasgo tal tal, ¿vale? ¿Y esto qué hace? Tres o cuatro rasgos. Lo que pasa es que no tengo, no tengo huesos de ballena de estos, ¿no? Registro de viaje, saberes y mapas. Vale, vamos a ir a pillar las runas y los talismanes que nos quedan. Voy a ver si puedo crear algún talismán para ver cómo es. Sacrificatar talismanes de hueso. ¿Podría quitar los que no me gustan? Y puedo crear runas, ¿cómo se crean? Necesito crear runas, vale, la mejora. Esto va a ser prueba y error, ¿eh? Es decir, voy a... Sacrificar algunos, ver si consigo algo con eso. Y si no, pues lo destruyo. Y si no, luego pues cargo para atrás que diga. A ver. Este lo voy a sacrificar. Me da más uno. Y supongo que aprendo el rasgo, ¿no? Vamos a sacrificar este también. Sacrifico este. Vale. Este también. Este también. Este también. Este también. Vale, he sacrificado unos cuantos. ¿Y ahora qué? Creo uno con cuatro rasgos. Riesgo de corrupción elevado. Y este riesgo de corrupción medio. Vamos a probar con cuatro. ¿Qué puedo poner? Vale, esto es muy útil. Porque te quitas cuatro a lo mejor y puedo poner cuatro aquí. Voy a poner ese. 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 Esto... No lo voy a crear, ¿eh? Es solo para verlo. Y ese. A ver, vamos a crearlo. Talismán creado. No me convence, ¿eh? Creados. ¿Puedo cambiarle el nombre o algo? ¿Qué hace? Con la comida se regenera más salud. Salud, tal, tal. ¿Y dónde está el... La corrupción? ¿Dónde está la corrupción? No veo la corrupción por ningún lado, ¿eh? Y tengo seis huesos de ballena. A ver, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ir... No, aguardando, no. Para atrás. Porque lo que voy a hacer va a ser destruir... Algunos. Aunque debería destruirlos todos. Para tener los poderes... A ver. Si no me sale como que lo he creado, ¿eh? Porque me ha guardado ahí. Vale. Eh... Hay que aprender... Lo de creación de... Compramos esto. Perfecto. Creación de talismanes. Ahora mismo... Un segundito. Espérate. Tengo... Trece talismanes. Pero no pone cuántos huesos de ballena tengo de esos. A ver. Sacrificamos ese. Este. Ese también. Los que no vaya a usar, de momento los voy a sacrificar. Ese también. A ver. De momento esos. Ahora tengo nueve talismanes. Pero ¿dónde pone...? Sin riesgo de corrupción. Dos. Y esto de sacrificar runas, ¿para qué es? Para obtener una cantidad significativa de hueso de ballena. Vale. ¿Cuántos huesos de ballena usa esto? A ver. Voy a poner este, por ejemplo. Y este. Sin riesgo de corrupción. Tal, tal. Lo que quiero ver es cuántos... Cuántos... Cuántos huesos de ballena tengo. Tengo una runa. Tengo diez huesos de ballena, ¿no? Podría ir sin talismanes, ¿eh? Podría ir sin talismanes. Sacrificarlos todos y cuando quiera los voy y... Pero claro, necesitaría runas. Para ir aumentando lo que es el poder. Vamos a sacrificar este. Este también. Este también. Este también. Este también. Este también. Si siempre voy con el arma afuera, así que... Ese también. Este sí que me interesa dejármelo. Y este igual. Este me da tres. Estos dos de momentos me los voy a dejar. Entonces ahora mismo tendría... 22 huesos de ballena. De momento no los voy a gastar. Porque son talismanes que realmente no me interesan. Si pillo algo bueno... Luego puedo ir combinando y llevar todo. Tenemos allí un talismán de hueso negro. Una runa por allí. Y un talismán... A tomar por culo. Está ese. Vamos a ir a por estos. Runa por ahí. Bueno, ahí dentro hay una runa. ¿Dónde exactamente? Cuidado porque aquí creo que había gente, ¿no? Luego esto lo limpie. Esos dos de allí, ¿no? Vale. Nueva runa. Creo que puedo poner algún... Alguna mejora para esto. Sí. Puedo poner este. ¿Qué hace? Se reduce el riesgo de corrupción. Vamos a ponerlo. Vale. Hay que quitarse a estos dos de aquí. ¿Dónde estaban? Estaban aquí. F5. Está muy bien eso de... De poder crear tus propios talismanes. Podría haber comprado algún bilote. No, hay mucha gente aquí, ¿eh? Y estos son hostiles, creo, ¿no? Son civiles. Vale, vale. Esto no es un problema. No vamos a conseguir el dinero, ¿verdad? Ten un poco de fe. Solo será un poco más complicado de lo que esperaba. El duque ha dejado que las moscas... Esa casa no la he mirado. ...se descontrol en este año. Nunca voy a tener un respiro. Ahora mismo nadie está buscando a nadie. Iremos esta noche y sacaremos las joyas. Luego saldremos a toda prisa de carnaca. Bueno, las espirales, no sé si he mostrado lo que hacen. Pero os lo enseño en un momento. Creo que era esta, ¿no? A ver si me deja... ...la rueda del ratón, que no funciona. Me estoy cansando de oír el sonido de mi propia voz. Es como hablar con las paredes. Eso es lo que hace. Ha sido eso. Tiene bastante radio de terror. Radio de terror, digo, joder. Bastante radio. Estaba pensando en DVD. Creo que había una mejora también para aumentarle el radio a eso. Aquí ya solo quedan civiles, ¿eh? Vale, vamos a ir a por... Soy yo. Tenemos un talismán por ahí arriba. La casa esta que no he mirado, ¿no? Veo que te tapas la cara. A la guardia mayor no le gustará. A mí la guardia mayor me la suda. Taxes, taxes. A ver, ratillas, ¿me dejáis en paz? ¿Esto lo he mirado yo o no? Me suena que sí, ¿eh? Y tanto. Aquí había una caja fuerte, ¿no? Sí. Vale, esto lo he mirado. Pues hay un talismán aquí. ¿Cómo no lo he visto? Está arriba. En alguna parte, una noble golpea a un sirviente. No es más que un niño. El golpe lo deja viejo. Se había retrasado con el té. Lagazo. Talismán de hueso negro. Aroma familiar. A ver qué hace esto. Joder, se me queda parado esto, tío. Aroma familiar. Los abuesos no pueden olerte. Está bastante bien, ¿eh? ¿Quieres alguno? Pero obviamente a destruirlo. Me da cuatro de esto. Voy a probar una cosa porque luego imagino que me deja crear cualquiera, ¿no? Cualquier habilidad. A ver la de los abuesos. ¿Dónde coño está? ¿La de los abuesos? A veces los enemigos. El que acabo de destruir no me ha dado la habilidad, ¿eh? Debería estar en el enemigo. Y si lo creo con menos rasgos, ¿sale? No, pues entonces vamos a hacer un F4. Hacemos un F4 porque eso no lo destruyo. Hay algunos que al destruirlos parece que no aprendes los poderes. ¿Dónde estoy ahora? Vale, con los civiles estos. Ya había que entrar por aquí. No, esta vez no. Cuidado con esa espada. A la guardia mayor no le va a gustar. A la guardia mayor no le va a gustar nada, tío. Pues... ¿Me suena haber destruido un talismán de estos? Aroma familiar. Va súper lagueado, ¿eh? Se me para. Vale, entonces los que son así no... No se pueden destruir, ¿eh? Bueno, por poder se pueden, te dan más hueso de ballena. Pero yo creo que no sale rentable. Creo que no me queda nada por aquí, ¿no? Vale, pensé que el arco voltaico estaba... Vale, vámonos de aquí. Creo que no quedan runas ni talismanes. Eh, ¿dónde tengo que ir? Al vagón este. Nos vamos. Ir al barrio de alto a venta. Cambiamos de barrio. Voy a 21. Cuando... Pega una bajada de FPS como que se va... Se va el sonido. Veo la mansión de Yendosh desde aquí. ¿Cuál es? Esa de ahí de la derecha. Necesito el código. Supongo que es esa la mansión. Está muy lejos ese. Son todos un poco analfabetos, ¿no? Por lo que parece. Mansión de Yendosh. A ver qué tenemos por aquí. Runa, dos talismanes. Mira, hay un talismán por ahí. Vamos a pillarlo. Sacad las máquinas. Los tolboys. Hostia, esos sí que eran jodidos, ¿eh? El duque quiere que el año que viene, por estas fechas, tengamos un ejército de soldados mecánicos. Estos van a venir por aquí. Y por aquí que hay... Dos, tía. Hola. Ah, bueno. Da igual. Sube, coño. ¿Vienes o no venéis? ¿Hay alguien ahí? Muéstrate. No es nada. Uno, dos. A ver cómo los pillo. Está claro que saben tratar a los jerdos. No sé cómo pillarlos. Podría... Tirar un virote al azar. Y que uno viniera... Hacia allí. Echaré un vistazo por ahí. ¿Me lo habré imaginado? No. Seguro que no. Me pregunto quién será. Quizás no sea... ¿Eh? Cabo en los dos. No se me ha ocurrido otra forma de hacer esto, ¿eh? No, eso no lo voy a manipular. Hijo de puta. F4. No me convence de todas formas... Cómo me he quitado a esos dos de en medio, ¿eh? Lo mismo debería haber pasado por el mercado nocturno... Y haber comprado algún dardo. Vamos a empezar desde arriba. Estoy en un interior y va bastante lag, ¿eh? No vale nada. No vale nada. Está claro que es así. No hay más que mirar a sus zapatos. Aquí... No hay más que mirar a sus adaptaciones. No hay más que mirar a sus zapatos. ¿Líderes no son los sombreros? No, claro, el líder de los sombreros era Slavio, creo. ¿Qué me ha dado? No sé. Veterano. Nuevo código de la puerta. 189. No sé muy bien qué puerta es, pero bueno, ya lo descubriré. Polarización de aleación. F5. Por aquí ya no hay nada. La planta de abajo. Esto ahí lo miré. Solo personal. Esta creo que no sé si la he mirado. Sí, sí, vale. Aquí es donde me habían pillado. Oye, ¿no le dices quién ha abierto esta puerta ni nada o qué? Y había otro, ¿eh? Que no sé dónde está ahora mismo. A ver, se me ocurre una cosa, pero va a ser alertar también, alertar también, ¿eh? Vale, no. Se alertan, coño. ¿Cómo los puedo coger? Yo creo que esto está hecho para domino y no hay otra forma, ¿eh? Si están los dos en una habitación y no se mueven de ahí. Dime tú cómo los cojo. De todas formas... No me ve aquí, ¿no? Ahora. No sé cómo no me ha visto ahí. Había otro por aquí, ¿eh? Esto no sé qué hace, pero lo quitamos. Voy a echar un vistazo por allí. Vale, 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 vale. F4. En cuanto he quitado la botella de ahí, he alertado a alguien. Y viene a mirar y va a ver a los cuerpos. Así que lo de la botella para más adelante. Primero nos quitamos a este. ¿Dónde está el que se ha alertado? Hay uno allá abajo. Dos allá abajo. Repartir la recompensa. ¿Y tú llevas algo o no, no? A ver, podría quitarla a esta, pero habría que esconder a estos. Vamos a ponerle aquí. Creo que ahí no lo verán. Y este igual. Vale. ¿Dónde podría esconderme? No es cosa de la máquina. Créeme. Vale. Vale, hay que bajar abajo. Abajo queda gente aún. No sé si por aquí había algún... Tenemos un talismán a 7 metros por ahí. ¿Cómo no lo he visto, tío? Masacren las cloacas. Alguien me ha... Por ahí, no sé cómo, ¿eh? Cuesta llegar a los pulmones. A ver este talismán qué hace. ¿Comer ratas o torga maná? Vamos a probar a ver si... Coño, que hay uno aquí. F4. No he pillado el talismán, ¿eh? Ahora lo cogeré. Este me ha salido por aquí. Ahí viene. Sí, que sí tengo dos y le doy uno. Me sigue quedando uno. Pero si me lo como... No. Si se lo come él... ¿Qué pasaría? Este ha venido a ver el depósito. Y puede que no sea el último en venir a por él. Tenemos dos ahí abajo. Y otro que está subiendo. Han subido todos a la vez. A lo mejor es mala idea, ¿eh? Quitar el depósito. Es que debe ser un arcovoltaico o algo. Nada habría jurado que no pasaba algo la próxima vez. Buscaré por aquí. Bien, veamos. ¿Qué ha sido él? A ver si quitamos un poco la tensión con eso. Controles de la puerta. Hay uno ahí delante. ¿Quién ha dicho que se ha asustado? ¡Qué alto, tío! Pues el depósito va a haber que quitarlo porque creo que hay que pasar por el arcovoltaico ese. Así que... Habrá que quitarlo. Pero antes de quitarlo... Sería bueno limpiar abajo, ¿eh? ¿Hay uno viniendo o bajando? ¡Ven conmigo! ¡Qué pena no poder ponerlos en pelotas, eh, macho! Así... Los dejaba aquí a todos. Se quedaban en bolas. Y al despertar... Vamos, sería un espectáculo. Bueno, una cosa que estoy viendo... Es que en el Dishonored 1 a veces dejabas varios cuerpos en el mismo sitio y... Con el tiempo desaparecía uno, ¿sabes? Aquí parece que no. Vamos a ver cuántos quedan. Hay dos ahí abajo. Y esto es la puerta de la calle, ¿no? No queda nadie por aquí abajo, creo. Ahí hay uno. Vale, me ha visto esa de allí. Joder, pensé que era un civil. Digo, me ha visto algún civil o algo. No, nos quitamos a esa primero y luego al otro. Pasa que no llego para allá. F5, esta parte no tiene pinta de ser complicada. Estaba por aquí abajo. Vamos a ponerle por ahí arriba, con su amigo. Vale, esa zona de ahí enfrente no la he mirado y la de allí tampoco. Pero vamos a acabar con esta de aquí primero. Tenemos un talismán ahí, es verdad. Que no lo había cogido al final. Que estaba encima de la mesa, ¿no? Aquí. Masacre en las cloacas. Este hemos dicho que lo destruíamos, ¿no? No, espérate, vamos a hacer un F5. Voy a ver si lo puedo destruir y si se aprende la habilidad. ¿Comer ratas o Torgamana? A ver si es verdad que lo aprende. Crea dos. Creamos uno. Masacre en las cloacas, sí. Pues ese que se quede destruido. Y bajamos a por los que quedan. ¡Vamos! 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 ¿Estás solo o hay alguien más? Caos los dos Está muy guapo esto de dominó Ha sido todo un acierto meterlo Meterlo al juego me refiero No equipármelo yo, equipármelo yo también Tenemos una runa y un talismán por aquí arriba Bueno, pero no es en este edificio Este edificio ya estaría mirado ¿Y esto qué es? Dial Controles de las puertas Necesito un código ¿Lo he pillado acaso? Códigos, está aquí Sé que la disciplina se ha ido al garete durante los últimos años Tal, tal En el despacho Hayas leído y memorizado los códigos, destruidlos Quizás vuestro rango y vuestra mansión no os importen un comino Pero si algo le pasa a Jindos Todos nos veríamos frente a un pelotón de fusilamiento en el Gran Palacio Vale A ver, nuevo documento Pistas La puerta de seguridad de la para de vagones Que da la mansión mecánica se puede abrir con un código numérico 189 Puerta abierta Podríamos ir ya a la mansión Jindos Pero Hay que mirar por aquí Que es lo que queda Lo mismo no queda nada Aparte de la runa y eso Esto no lo he mirado, ¿no? Coño, un guardia Algo apesta por aquí Tú Yo no me encargo de limpiar Seguro que he visto a alguien Eso te pasa por verme ¿A qué hubieras preferido no haberme visto? Bueno, para el siguiente capítulo ya iremos a la mansión En este vamos a terminar de pillar la runa Quitarnos a este Lo quedaría por un refresco de pena Hay otro allí Me gustaría terminar de mirar este área En este capítulo Vaya lagazo En fin Creo que no va a dar tiempo Así que voy a ir dejando por aquí el capítulo Para el siguiente Terminaremos de mirar esta casa Que creo que es lo último que queda de esta zona Y poco más Pillar alguna runa más Y Irnos ya para la mansión del Jin 2 A ver qué pasa por ahí Así que nada Lo dejamos aquí Y nos vemos en el próximo Gracias por ver el próximo Gracias por ver el próximo Gracias por ver el próximo